Iker Castillo Dakak tiene apenas 11 años de edad y a punto de cumplir los 12 y a esta edad estará cursando la universidad en la UCRO en una carrera de ingeniería en Chetumal a su corta edad presenta una madurez y un conocimiento impresionante es maestro en inglés y además adelanta que en dos meses de haber iniciado la carrera en esta universidad buscará cursar otra adicional en esta institución es extenso pero me puedo decir doble ganador de oro en las olimpiadas de matemáticas mexicanas también me puedo decir maestro de inglés un matemático para mí para mí y entre otras cosas si todo va de acuerdo al plan a los 16 buscado otras carreras o cosas que puedan complementar a la misma su madre la señora Irina Dakak Canto además de sentirse orgullosa de su hijo indica que no ha sido un camino fácil el llegar hasta este punto luego de no recibir ni una sola clase de apoyo por parte del sistema educativo estatal pese a que su hijo es un digno representante del estado en diversos concursos de conocimientos y que ahorita está entrando a una edad ya de pues casi 12 años a la universidad me lo atrasaron dos años aquí en el estado porque él debió de entrar hace dos años pero pero tuve muchos mucho andar para llegar a este punto la verdad es que es ahorita es 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 un logro para para la para la familia para él para todos porque sí sí dos años estuve peleando con el sistema con la cuestión de que no puedan entender que hay niños así y que en méxico bueno en específico siento que en el estado está muy cerrado este aspecto para estos niños y no ayudan digo en lo personal no he tenido el apoyo de nadie el niño genio se adelanta el futuro y dice que concluyendo sus estudios universitarios pretende partir a otro país a seguir estudiando matemáticas avanzadas y con ello poner en alto el nombre de la entidad a su corta edad para notivision juan pablo hernández